Escucha, del Norte Music, producciones, compañía discográfica digital, de Sebastián Varela presenta los nuevos lanzamientos de esta semana, ya disponible en todas las plataformas digitales Larisa, Ivanda, Chamamixera, los apasionados santiagueños, los pueblos riojanos y fenomenal, próximamente, los nuevos de los Capis, los alfiles, así se dice papá Sofi Facundes, Fabián Juárez, Chavacanos y muchos más Forman parte de esta gran compañía, encontralos en sus redes sociales Del Norte Music, el rumbo del éxito, el rumbo del éxito, espectacular